¡Gracias! Recibido, Graves. Esperad. ¿Laswell hay confirmación? Watcher 1 a Bravo 07. ¿Estás en posición? Casi estoy. Helicóptero en camino. B ¿Estás en posición? ¿Eraready? Abre de las Piu favor因为 45. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ves? Personal armado, blindados y material. Todo ruso. ¿Qué coño pintan los rusos con Gorbrani? Proporcionan suministros a Irán. ¿Has oído Sado 1? Afirmativo. Dos pájaros de un tiro. Hay que identificar a Gorbrani antes de pasar a la acción. Ghost, ¿puedes identificar al general? Ghost, ponte las pilas y localiza al general. Hay un VIP con escolta armada. Los rusos parecen contentos de verlo. Será la última vez que lo hagan. Veo al general Gorbrani. Recibido. Atención. Objetivo confirmado. Sado 1, permiso para el lanzamiento. Entendido, jefe. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. Esta cosa va a ser pupita. Recibido. Aprobado. Lanzando. Aquí Sado 1. El misil está listo. Esperando al lanzamiento. Ordenadas en blanco designado. 2, 1. Misil lanzado. Allá va. Objetivo fijado. Esto requerirá algo de guía manual. Misil rumbo noreste a 0,65 grados a Mach 3. Altitud 500 metros. El rumbo fijado es exacto. Síguelo. Vale. Allá va. Prepárate para el impacto. Tiempo estimado. 5 segundos. Impacto en... 3, 2, 1... La madre. Directo. Objetivo destruido. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Sería el primero en saberlo. Joder, que sí lo sabría. Cuéntame. Conocemos al segundo al mando de Gorbrani. Hassan Sajjani. Comandante de la Fuerza Koch. Ha asumido el control de Irán. Abastece a terroristas. Dinero, armas y datos. Es ambicioso. Es peligroso. Busca vengarse por el ataque a Gorbrani. Está tramando algo. No podemos capturarlo en Irán. No está en Irán, señor. Está en Al-Masra. ¿Y qué coño hace en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo. Pues vamos a por él. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Los ejes aéreos están impactando cerca de Al-Masra. Nos han informado de un grupo de combatientes de Al-Katala en el valle. Creemos que protegen algo. Vigilancia muestra soldados cerca de tres estructuras. Puede que Hassan se encuentre dentro. Ghost y Shoub liderarán una unidad especial de marines para matar o capturar a Hassan. Un helicóptero insertará a dos equipos cerca de la zona en dos puntos distintos. El equipo Bravo despejará los edificios 1 y 2. El equipo Alpha despejará el 3. Tenéis autorización para matar. Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Sabed que el comandante Hassan es vital para Al-Katala. Si está ahí, morirán por él. Buena caza. El equipo Bravo baja aquí. Alpha se queda a bordo para aterrizar más adelante. Ambos os encontraréis en el centro. Recordad, queremos a Hassan vivo. Pero esto es capturar o matar. Vamos, Shoub. Razor 1, Bravo en tierra. Vamos a la otra zona de aterrizaje. A todas las unidades. Razor 1 en peligro. Nos disparan. Misil, bengalas, bengalas. Joder, porque poco. ¡Otro misil! ¡Hay corduro cayendo! ¡Estamos cayendo! Esperad. Alfa, situación. Alfa, ¿me recibís? ¡Bravo! ¡Alfa inmovilizado! ¡En estado crítico! ¡Nos están disparando! Alfa, nos dirigimos al edificio 1. Aguantad. Ghost, hay que asegurar el lugar del impacto. Primero despejamos buscando a Hassan y así Alfa no recibe fuego. Después aseguramos el lugar del impacto. ¿Entendido? Recibido. Vamos. Avanzad hasta la casa. ¡Entendido! Entramos. Registradlo todo. Planta baja despejada. Hassan no está. Primera planta despejada. Recibido. ¡Gracias! ¡Aquí va a avanzar! ¡Aquí va a avanzar! ¡Bravos, dirigíos al edificio 2! ¡Bravo, en lugar del impacto reciben disparos de RPG! ¡Primera planta! ¡Alfa, llegamos al edificio 2! ¡Aguantad! ¡Aquí va a avanzar! ¡Somos suficientes! ¡Ve a la ventana! ¡7-1 en formación! ¡Ve a la ventana! ¡Sou! ¡Al edificio 2! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Nos tenemos aumentado! ¡7-1 avanzando al interior! ¡Tremé! ¡Sou! ¡El försishi 1! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Hay uno en ese pasillo! Ghost, RPG enemigo abatido. Un enemigo que debe pasar por un siglo de hostilidades contra nuestro. ¡Venicaremos! ¡El objeto de防止. ¡Venicaremos al General! Si las cortes le castigan a estos criminales de guerra, ¡Nos tomaremos la justicia por los más humanos en el lugar imobiliado que nos planta. No dudaremos en contraatacar. La culpa es de vuestros soldados y generales Ellos asesinaron a nuestro general Gorbrán Ghost, edificio 2 asegurado Aquí hay un vídeo de Hassan Hassan es su héroe Pues van a necesitar otro héroe Y el mundo debe ser testigo de cómo mueren ¿Todo bien? Sí, el chaleco me salvó ¿Son los que dispararon a Alpha? Sí, vamos a asegurar el lugar del impacto Casa despejada es hora de irnos, reuníos fuera Ghost, aquí Soap Alcatala tiene equipo de primera Soap, vamos al lugar del impacto para ayudar a los heridos El resto, quedaos aquí y cubridnos Entendido Alpha 02, aquí Bravo 07 Edificio 2 asegurado, vamos para allá Alpha, recibido Preparaos, Alcatala nos estará esperando ¡Aliado! Qué alegría veros, joder Hay cinco bajas y un herido Solo tengo un arma y poca munición Ayudadme No hay tiempo, ya estará aquí Apuntado a esos árboles Movimiento Si los tienes a tiro, disparad Joder, pero cuántos hay Fuego ¡Giradores en el muro! Tenías razón, teniente Arma al frente Arma al frente ¡Proteged la rampa! Abatido ¿Despejado? Por ahora, seguid vigilando esos árboles Aún hay movimiento 7-6, quiero apoyo aéreo cercano en esa línea de árboles Recibido, va de camino Preparaos muchachos, aún no hemos terminado 0-7, apoyo en tres minutos Recibido Apoyo aéreo en camino ¡Hey! ¡Hay humo en la línea de árboles! No veo nada Ya no veo una mierda ¡Nos atacan! ¡Ha cubierto! ¡Se están lanzando granadas! ¡Han dado dos, tres! ¡Ha caído! ¡Están muertos! ¡Vale, y seguid disparando! ¡Gracias! ¡Han dado dos, tres! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Apollo aéreo en policía! 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 ¡Mierda! ¡Hombre abatido! ¡Franco tirador en el tejado! ¡Al suelo! ¡Soup, coge ese fusil de precisión y cárgatelo! ¡Soup, cárgate al tirador! ¡El resto no os levantéis hasta que sea seguro! ¡Aquí lo vamos! ¡Apollo aéreo en policía! ¡Apollo aéreo en policía! ¡Apollo aéreo en policía! ¡Franco tiradores en el tejado! ¡A por ellos! ¡Navis, agáchate! ¡Soup, salte ahí! ¡Ya! ¡Otro más! ¡Buen disparo! ¡Soft, cúbrenos! ¡Nos movemos! Hay muchas fuerzas de Alcatala. Hassan tiene que estar aquí. ¡Se nos meriendan aquí fuera! ¡No vamos a lograrlo sin apoyo aéreo! ¡Siete, seis! ¡Quiero fuego en ese edificio! ¡Ghost! ¡No sabemos si Hassan está ahí! ¡No nos queda otra! ¡Siete, seis! ¡Dale al edificio! ¡Pero no lo arrasen! ¡Piro cero uno! ¡Solicito apoyo! ¡El objetivo está en el edificio del frente! ¡No lo arraséis! ¡Recibidos! ¡Siete, seis! ¡Vamos allá! ¡Banzada hasta entre volos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chupaos! ¡Buen disparos! ¡Bendito apoyo aéreo! Espero que Hassan ciga de una pieza. Vale, con varias piezas. Será más fácil de encontrar. Bravos, moveos. Quiero este edificio bajo control. 7-1, avanzando al interior. Voy a la planta baja. Entro en la planta baja. Te cubro. Comprobad los cuerpos. Tenemos que identificar a Hassan. Hostil abatido. Eliminado. ¡Chale! ¡No hagas, Hassan! ¡No hagas! Negativo. No veo al objetivo. No veo a... ¡Chaleco neutralizado! Por la planta baja. Voy a la primera planta. Voy al primer piso. El presidente debe pagar por hostil abatido. ¡Chaleco neutralizado! El primer piso. En acaparo, el asesinato de Golbravi. ¡Vencaremos al general! Si los cortes nos castigan a esto... ¡No hagas, no hagas! ¡No hagas! ¡No hagas! ¡No hagas el presa! ¡No hagas! ¡No hagas! Hassan está por todas partes No, por aquí no Se la ha aniquilado Ojo, esos cabrones están por todas partes Baja confirmada Baja confirmada Esto es un maldito centro de operaciones Echa un vistazo, Soap Mira, a ver qué encuentras por aquí Mira, el uniforme de Hassan Gracias por ver el video Gracias por ver el video